Yo creo, porque yo no siento que me abunde allá como me abunda de aquí. Aquí no, aquí nada, esto sí. Aquí no jala. Aquel día ya se tiró el empa. Estaba bravo. Estaba divirtiendo ya. Nada. Si no estás teniendo allá, fuiste allá. A la esquina. Fijaos a la punta. Aquí está paliando, anda. Hermano. Tenía un perengo, le dije yo. Si. Hijo de puy. Pachito. Pachito. Me pegó. Me pegó. Me pegó. Si, me asustó. Sin más me da un infarto. Yo andaba empujando todo, me olvido que aquí sí hay panales. Nos preguntó Modesto, ¿será que aguanta a dos ese volado? Si, es que él quería andar conmigo. Si. ¿Cómo enamorarse con vos quieres? Si, es que yo le dije un chap, un chap. Yac, un chap. Yac. Si, como en el Titanic. Yac. 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 Ardillas. Yac. 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 en el nombre de dios primero si atarraya esta chiva porque cae en guapota ya agarré uno vení aquí estaba yo estaba lleno de vidas aquí estaba aquí estaba Valencia estaba en la aldea le quedo viendo yo rapidito la rapidez mía viene como cuando agarró el garro jajaja y si se ve chistoso como le queda de frente y después dice detrás de él jajaja pero es lo que le gusta a la gente pues las payasadas que uno hace ay yo dije una gran tilapia era vino yasparro llamó a yasparra a ver que será que ahí ves que el primer tiro no sale y en el segundo sale yo vio que estaba grande estaba grande que garrobón el que se acaba de tirar a ver si habrá quedado grabado un segundo al menos no lo había encendido la cámara no hombre encendiendo la estaba como esto lleva tiempo que unos segundos tardan si lleva unos segundos en encenderse no la tengo el encendido automático en esta cámara para para borrar energía no porque solo de presionar este botón y ni un solo se enciende pero primero tengo que encender y después empezar a grabar esta morado se mira es grande que está no está chula agarro pero yo lo que le digo a los bichos que no es el dinosaurio que hemos visto ahí encima de ese muro es que el dinosaurio aquí está ese si es la cabeza también ese que estaba allí y ese el que ni un luis vio ahí Tuli y yo fue allí le dijimos a Tuli que ese dinosaurio que estaba en el palo Tuli lo vio pato menos yo creo porque yo no siento que me abunde allá como me abunda aquí aquí no, aquí nada esto si aquí no jala aquel día ya se tiró el empa jajaja estaba bravo mi hija estorbo la llena ahorita ella ya cuando el empa crece yo estaba viendo a un chamaco de un video allá en asi por mi papá la chinga y todo eso el a recoger sale guapotes y todo eso cuando el río hace creciente porque golpea los guapotes y ahí quedan tirados a la orilla cuando retrocede cuando crece cuando recoger ahí quedan y dice que encontró un amigo y le dijo recoja esos pescados que pueden tener algo que no se guían y él dice que estamos golpeados por la creciente si solo el dice que anda haciendo eso a recogerlo jajaja porque no ha llegado Octavito porque las anguillas dijo que ya no las perdonan Octavito ya no perdonan las anguillas y no te las comía esa si es tilapia pero es que es que me cate el que se agarró si es que es tilapia es el que va a llorar esa ahí malayina esa es chelona no ahí está bonito para las anguillas y son buenas dos anguillas de esas uno come malayina me dijo espere ahí déjalo porque ahí va a salir aquí la agarro yo si no la es tilapia si y ha de ser tunca si está hondo aquí pero no es tilapia si que es raíz eh si un lagartón pero cuando yo subo aquí William y tira la aterraía de aquí cuando sale no y el ajá la misma le da y además de que pues el equilibrio creo que paran las patas así como estoy yo no no es que ahí no se entierran este es duro aquí está para medir mire para medir que tan hondo estábamos una vez fíjese vamos a ver aquí serían serían 76 80 210 centímetros dice a la puta chica está hondo unos 3 metros de profundidad tiene ahí no toco no ves está hondisimo no toco y mira está hondisimo y esta es la orilla donde caminamos o sea si esta es la orilla donde caminamos o sea que de ahí para allá ha empezado el embalse de ese remos 210 2.1 las dos rayitas un pulgado pero pero son centímetros porque si son centímetros dos metros con 10 centímetros es que esta es una regla casi un metro digamos hasta aquí va si un metro un metro y una pierna no eso no es un metro es más de un metro es idéntico o así si los dos metros y ahí es duro con 10 tiene no toco todavía mire pero fíjate que ahí se queda el pescado ahí se queda que liso está esto se resbala uno para adentro si por la llina está empinado y liso acabas de quitarme las llinas me dan antes de caerme con la cámara que busque la orilla eso estoy haciendo no estamos jodidos de las dos formas no si porque la necesitan si porque a la orilla hay espinas agarrame aquí este ya esta como amarillito este ya es del embalse ese si hueva si esto es empinado es barro duro es barro duro y con 10 de estos no se los ocupa la agua está muy llenada las aguas están llenadas cuando anda cantando en inglés pero le da pena a veces pero es que ese a mi me lo canta ajá todo el chufruire ya me dijo aguante el rey está bien ayy que está bonito aquí para tirar mira vos no hay pescado mire será que es el agua? quizás puede ser a veces siento calentito y a veces siento helado así es cuando andamos pescando ahí adentro si es y donde está caliente el agua es donde mejor se pone la pesca y eso es del río también y eso es del río también para la sopa le va a dar sabor sabor dijo la hija como venía este filín bruto crees que estas filinas hay aquí? no te acuerdas que ves como agarrábamos ahí? si, pero ustedes y yo no sacan nada donde sacamos padre fue la esposa ah la esposa si agarró un verbo yo pero que barbaridad de pescado es que ahí nadie va a pescar y ahorita ya están llenas si pero la gente no va a pescar ahí por lo mismo pues ahí hasta que seca se puede meter uno pues si hay época cuando la época esta buena así se es vida se loco si aquí puede dormir uno y aparecer allá por la presa en botónico pero miren broma en broma ahí va por la ya ya va por el sabor y veis que agarra Modesto ahora ya le puso 5 vaya que es más fe no le tienen fe a Modesto con la pesca es que esta malo para solear tuviera buenos y rápido lo saca este lo hice la noche va a ir Gustavo dice y el William dice y Modesto pues es Modesto jajaja como preguntaba quién eran los pescadores y andaba perdido se lo había perdido se lo había perdido no estaba desparrando el viejo diciéndonos que que no había llevado el celular allá a la tortillería y uno ahora dijo que a traer tortillas pues pues le damos uno aquí tus tuliadas pero yo te lo tengo venga 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 papi le dijo Modesto para allá lo vamos a embutir para allá no para acá aquí me voy a ir yo a donde más acá ah por las 6 o lo vamos a ir a hacer papi papi para estirarlo ahí espere Miguelito si es relajo ay Dios no los chutes maricoles piso me voy a ir a donde me voy acercando a donde yo esos pistas se los tenía de hace rato y siempre decía voy a ir voy a ir y no me quedaba chance del palo ese para acá caer en lo hondo no me preocupa que me vaya a ahogar no que le entre agua a la cámara y mojar las baterías esto está estudiado miren amigos se usa la atarraya como un pequeño trasmayo normalmente se tira sobre el anillo pero hoy ya desarrollamos otra técnica van a cuevear esperamos voy a caer este palo que voy a levantar la atarraya esto no está tan hielo no pero si hay piletas hay que ríe se anda divirtiendo ya nada a la esquina fíjate la punta esta paliando anda para que no no hay nada es que no van así se van allá vamos a ir es que aquí no hay mucha limpa ah aquí no hay mucha limpa bueno no toque ni hielo ahí se te cayó es que no es un bote era un bote de yogur no era un bote no es un bote de yogur un bote de yogur no como un bote de yogur no es un bote de yogur no te cayó le digo yo es que lo había botado aquí sí mira tal vez aquí para allá está lleno del embalse que nosotros andamos caminando miren es una inundada significa que aquí hay un borde de tierra vamos a enfocar ¿em? a ver ah! ah, es grande, es muy bien me he volado hasta vergon para cruzarse de un lado de bote si donde se pueden ir? allá siento yo para ver esta choco ahorita no para salir porque esta muy choco esto era bueno para salir pero fíjate que allá el sanjón yo creo que ya se puede acarrear el sanjón allá será? ya se mira más bien esto ya está mejor